Tierra donde tendrían que ir, que es tequila Jalisco y el público los... bueno los recibió Angélica Rivera estaba en Evita, ¿se acuerdan de esos temas de Pueblo? La locura Angélica Rivera, bueno, todos perfectamente recibieron a la gente de Destilarlo a Amor, vamos locos, van a verlos Con este beso fue como Eduardo Yañez y Angélica Rivera, tequileños, quienes por horas permanecieron afuera del hotel que recibió a los protagonistas de Destilarlo a Amor durante cinco días de grabaciones A su oreja fue el encargado de que cada uno de los actores conviviera con el público ¡Sofía! 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 Ana Martín, Olivia Buso y Mariana Ríos fueron de las más accesibles y sin importarles poner en riesgo su vida, se acercaron al público para recibir flores y botellas de tequila, repartir besos y tomarse fotografías muy cerquita. Algunos aprovechaban la salida de los artistas para tomarse fotos teniéndolos a sus espaldas, aunque fuera del ejército, Carlos de la Mota trató de pasar desapercibido al utilizar esta peluca. Ante la insistencia de la gente, la gaviota volvió a salir. Ella sacó a René Strickler y luego a Fernanda Castillo. Un poco más noche los cantores salieron a grabar. Yo me sentía como Evita, ya saben, con todo lo que dice. Con sus desalizados, ¿verdad? Bueno, o sea, era como Evita la de Peralvillo, pero padre, la gente nos ha recibido muy bien. Rida, mi hostia chita. La gente está pidiendo un beso, entonces nos dimos un beso, Rodrigo y yo, pero somos los personajes, la gente lo está pidiendo. Desde Tequila, Jalisco, Marco Juárez, camarógrafo, para la oreja, Jorge Ugarte.